Gracias, de veras les digo, por esta oportunidad De ser parte de la clica, que está puro Culiacán, pa' los que no lo sabía Yo soy gente de Guzmán Soy de Chacala, Durango, muy cerca de Tamazula Ay, como quiero la sierra, pues me ha dado una fortuna Que siga la mata dando, que el camo Dios nos ayuda Soy de pelo medio corto, traigo barba de candado Siempre con mi caravana, con mi gente y bien cuidado Todos cargamos bolsitas, con billetes y empierrados Vámonos pa' Sinaloa, hay que seguir cotorreando Bonito truena la banda, ya tiene rato tocando Canten corrido en el tiempo, que quiero seguir tomando Yo pertenezco a la línea, de aquel señor de la tuna El que comanda la sierra, y es mediano de estatura También le doy muchas gracias, al señor de Tamazula Para la mafia valor, pa'l enemigo balazos El cerebro pa'l negocio, pa' las mujeres mis brazos El costal pa' los billetes, Chacala para Durango Muchos procuran su nombre, otros piensan que trae clave Edi se llama mi compa, por si no sabían ya saben Es derecho en los negocios, porque su palabra vale Vámonos pa' Sinaloa, hay que seguir cotorreando Bonito truena la banda, ya tiene rato tocando Canten corrido en el tiempo, que quiero seguir tomando El cerebro pa'l envió a la línea, ya tiene rato tocando Contrable en el tiempo, también tiene rato y saliera